Bueno, les voy a mostrar un poquito lo que fue el recorrido de la represa de Yacyretá. Acá como podemos ver es la oficina de turismo, donde tiene un mini museo que vamos a estar viendo diferentes cosas. Ahí mismo está la entrada, donde vamos mostrando todos los orígenes, cómo se fue creando, cómo se unió Paraguay y Argentina para realizar lo que es la represa. Entonces, vamos mostrando diferentes objetos que se fueron encontrando en el transcurso de la construcción de la represa. Bueno, en esta parte de la sala muestra cómo está hecha la represa, entonces tendréis un mapa que podés ver cómo se realizó la represa y así también todas las máquinas y todo lo que posee. Como podemos ver es el mapa que tiene como la finalidad mostrar las diferentes partes de la represa, los tipos de peces que existen y los tipos de animales que estaban que fue corriendo la represa. También ahí tenemos el jabarete y los diferentes tipos de especies que tiene lo que es la silva misionera. Bueno, acá hay otra parte que muestra cuáles son los cables de alta tensión que tiene esta represa. Así también tenemos lo que es la turbina, los diferentes motores que se utilizan para generar la corriente alterna en este lugar y así también de posterior a la continua para depender de lo que se utilice. El recorrido está muy bueno, que todo se aprende hacia el museo y más adelante les voy a estar mostrando lo que es los diferentes lugares de la represa. Bueno, ahí están mostrando los animales que son mayormente en la zona y así también, bueno, voy a ir grabando un poquito de cada uno de todos esos animales que están muy lindos, que también están en curso de recorrido, lo vas a ver. Algunos son animales muy fuertes, pero bueno, vas en colectivo y se lo ves de muy lejos. También te voy a recordar que está cerca, lo que es la reserva de Yagoti. Bueno, esta es una sala donde te muestran un video de cómo se construyó la represa. Es un video de 360 que está muy bueno para todos, que les recomiendo que vean el video completo en la sala de cine que tiene antes de hacer el recorrido. Bueno, acá hay el muchacho que va al guía turista en el colectivo que va a ir mostrando y comentando sobre la historia de la cirera. Bueno, ahí estoy yo, ahí podemos ver cómo vamos ingresando a lo que es la reserva natural de la represa de Chisiretá. Es conocida como el Yagoti, que abarca gran parte de la provincia de Corrientes. Ahí como podemos ver, estamos ingresando a lo que es el puente ya de la represa. Cada vez nos vamos a ir acercando a la represa. Bueno, este es el primer mirador que tuvimos, que es algo parecido a lo que es el canal de Panamá, que es donde ahí pueden pasar los buques, que vengan los buques pequeños de ese porte y bueno, se tienen que avisar con anticipación para poder hacer lo que es el cruce de un lado hacia el otro. También ahí tienen que pasar por migraciones, ya que está dividido en dos países. Así en cada lugar, el chico que era guía turista, me iba explicando cómo funciona y cómo cada base y cuáles son los protocolos de cada lugar. Ahí como se puede ver, están lo que son la represa, las turbinas, que tienen un total de 18 turbinas y dos se están construyendo nuevas. Esta es la otra parte, que ahí vamos a poder apreciar ahora los peces que se ven desde la orilla y acá finalizaría el recorrido.